buenos días a todos mi nombre es Ezequiel y esto es otro episodio más aquí en Autoliving recuerda que si todavía no estás unido a nuestra familia darle like share y suscríbete a mi canal para que nos sigas en la aventura veas todos los eventos en el cual vamos aquí en el sur de la florida carros exóticos hypercar supercar de todo un poco también voy a estar subiendo blogs de arreglos que le voy a estar haciendo a mi carro hoy voy a estar trabajando con los emblemas así que vamos a ver cómo quedan y a trabajar con eso a ver cómo se ven nos vemos ya este es el emblema de atrás al del frente le vamos a hacer lo mismo vamos a estar empapelando el área que es en azul para pintarlo en verde y vamos a estar trabajando con este con el del frente y después vamos a ver cómo queda el resultado final así que vamos a trabajarlo a mí siempre me gusta estar inventando así que por eso es que estoy cambiando el color a los emblemas y voy a seguir haciéndole algunos inventos al carro así que saben que me pueden comentar debajo qué arreglos le debo hacer nuevas modificaciones puedo hacer a mi carro así que voy a terminar los emblemas vamos allá vamos a darle por y para abajo para ver cómo eso queda ahí ves que quedó en verde los dos triangulitos que eran azules bien como ya está cubriendo el área a ver si puedo acercarlo un poco ver cómo se ve no me deja enfocarlo bien la cámara pero ya está quedando así que va a la otra mano más y después remover el té y ver cómo quedó hay quedó el nuevo emblema míralo en verde se ve bien diferente ves que en un verde como tipo fluorescente esto es para darle un toque diferente al carro único a todo el mundo que ve este carro por en la calle sabe que es el carro oficial de autoliving así que vamos a trabajar con el del frente pues ya que tenemos el área cubierta voy a darle un poco de lija a las áreas que voy a pintar que va a ser los dos circulitos azules del logo de BMW y voy a pintarle esta línea aquí de la parrilla en verde también así que esto le voy a dar una lija 400 para que entonces pues la pintura pegue no se desprenda como pueden ver aquí el emblema que es en azul de BMW le pinté los dos triangulitos azules en verde y aquí en la parrilla le hice esa línea así tan verde también para que se vea ese contraste como que bien no sé se ve un poco diferente ves que quiero que tenga silver contrastado con ese verde tipo neón entiendes entonces como pueden ver ahí está está quedando ya tiene la primera mano vamos a esperar que seque un poco para darle la otra mano así que vamos allá bueno pues ya termina el emblema del frente y termina la parrilla así que voy a quitarle el tape para ver cómo quedó el resultado final y vamos a ver cómo quedó el frente ok vamos allá así que gente no olviden darle like dale share suscríbanse si eres amante de los v&w coméntame debajo gente eso es todo por hoy vamos a tomar un receso voy a descansar tengo que trabajar esta semana bien fuerte así que espero que le haya gustado el vídeo y las modificaciones que le vamos haciendo poco a poco si tienes alguna sugerencia no olvides comentarme debajo suscribirse al canal y nos veremos en la próxima chao no